... ...una historia de lucha contra las adversidades y las tradiciones... ...así comenzaba la quinta jornada de la Seminci... ...que en la sección oficial proyectó HIR, la colmena... ...dirigida por Blerta Basoli... ...la realizadora Kosovar... ...nos traslada a una tierra con heridas de guerra... ...donde una mujer intenta salir adelante creando su propio negocio... ...pronto el ambiente se vuelve hostil... ...y la propia aldea donde vive intenta boicotear su negocio. En compartimento número 6 nos subimos al tren del Ártico... ...un viaje de huida de Moscú a Moonmars... ...en la que una joven intenta huir de un enigmático amor... ...dirigida por Yuhokosmanen... ...el pequeño compartimento del tren... ...hará coincidir a la protagonista con un minero ruso... ...una convivencia que les hará enfrentarse a la verdad... ...sobre sus anhelos de contacto humano. También en la sección oficial descubrimos... ...I'm your man... ...de la alemana Mariusz Rader... ...una científica acepta convivir con un robot humanoide... ...diseñado para ser su hombre ideal. Ya en formato corto se presentaron... ...Lily Alon de Sojin... ...y Affairs of the Art de Johanna Quinn... ...que desgrana el retrato de una familia obsesiva. Por otra parte se celebró la mesa redonda de los distribuidores... ...coordinada por Fernando Lara... ...contó con la participación de Lisa Rodríguez Ortiz... ...subdirectora de promoción del Instituto de la Cinematografía... ...y de las Artes Audiovisuales... ...Julio del Valle, diputado de Cultura... ...Enrique González y Miguel Morales de Adicine... ...y Juan Antonio Mayoral de NAECE... ...juntos abordaron el futuro de la distribución en salas de cine. El Teatro Zorrilla acogió la gala de Valladolid Ciudad de Cine de la UNESCO. El documental All the Souls... ...dirigido por el vallisoletano Roberto Lozano... ...acercó la realidad del tráfico de seres humanos de un Nepal... ...que todavía vive con las heridas abiertas por el terremoto. La situación de la población nepalista va en shock... ...luego supimos que el principal problema de Nepal... ...era la trata de seres humanos... ...o tráfico de mujeres y niños con fines de explotación sexual... ...de tráfico de órganos... ...y en nuestro planteamiento inicial que han ocupado por completo... ...y dirigimos nuestra mirada hacia esa problemática... ...que creíamos que era realmente el corazón de nuestro vehículo... ...lo que teníamos que contar. Cerró la gala la proyección de The Living Record of Memory... ...un trabajo de Inés Toaria... ...que relata la labor callada de los documentalistas... ...y restauradores de películas... ...que cada día luchan por no perder nuestro patrimonio audiovisual. La influencia que tuvo la India en la emblemática banda de los Beatles... ...fue analizada por Ajoy Bosé, director de The Beatles and India... ...Peter Compton, Guillermo Rodríguez... ...y el director del festival, Javier Angulo. Ya en los actos paralelos del festival... ...el ciclo Tiempo de Historia iluminó la gran pantalla... ...con la obra de Pedro Peira, la quinceañera... ...la historia real de Bambi... ...una mujer transgénero... ...una verdadera superviviente de las drogas, la calle y el VIH... ...y que desde California... ...lidera la lucha por los derechos sociales. Desgarrador es el relato de Jerry... ...la única esperanza de los niños desaparecidos de Johannesburgo... ...y que el pólaco Tomasz Wisokinski... ...nos acerca en Caminando con Ángeles... ...una realidad empapada en violencia... ...en la que los niños abandonados... ...desaparecen para siempre... ...en redes de explotación y tráfico de órganos. Por otra parte, Punto de Encuentro... ...contó con la producción irlandesa Foska... ...en la que Son Bresnach presenta a un personaje obligado por las circunstancias... ...a tomar decisiones importantes... ...fuera de la protección de sus padres fallecidos. En el filme Persona non grata, la danesa Lisa Jespersen... ...se adentra en la vuelta de Laura al círculo familiar... ...tratando de recuperar el sitio usurpado por la mujer de su hermano... ...su peor enemiga de la infancia. Cerraron la sección los cortos Tecnomama de Saulus Barandiscans... ...y los criminales de Erkat Karaslan. Spanish Cinema abrió con el filme Un blues para Teherán... ...de Javier Tolentino... ...un recorrido por Irán... ...donde tradición y modernidad conviven y se confrontan. Asimismo pudimos ver los cortos a comunión... ...da niña prima Andrea, de Brandon Cerviño... ...contigo, de Manuel Martín... ...y el síndrome de los quietos, de Lías León. ¿Y tienes el guión ahí? No hay un guión. La libertad es lo más bonito que hay. El centro penitenciario de Cambrians 1... ...sirve de marco para la reflexión que nos propone... ...la realizadora Susana Barranco... ...que se adentra en el vínculo de las mujeres presas... ...y su falta de libertad. Fuera nada estaría muerta. Terminó la jornada con un nuevo título del ciclo... ...cine y cambio climático... ...con la película How to Kill a Cloud... ...la historia de una científica contratada... ...para un proyecto para estimular la lluvia... ...y que se da cuenta de que los objetivos son otros. ...y que no tenía ningún riesgo... ...y que creo que eso es aburrido. No hemos visto nada de esta naturaleza... ...en la historia de la lluvia de la lluvia de la lluvia de la lluvia... ...y que se shapea el futuro de la lluvia de la lluvia. ...de la lluvia de la lluvia de la lluvia de la lluvia.